Abastecedores y consumidores de droga, tras un seguimiento a agentes del escuadrón Ternaloso intervinieron cuando se encontraban ofertando varios envoltorios de pasta básica de cocaína y marihuana. Según fuentes policiales, ellos se encontraban por las inmediaciones de la avenida 5 de abril de la urbanización Pesqueda. Al divisarlos en actitud sospechosa, junto a un grupo de jóvenes de la zona, procedieron a la intervención. Identificados como Miguel Ángel Polo García y Rafael Mendoza López, a quienes se le encontró en posesión de 150 quetes de pasta básica de cocaína y marihuana. Junto a ellos fueron intervenidos Videlmo Vázquez Rojas y Antonio Silva Eustaquio, quienes indicaron ser consumidores del ilícito producto. Los detenidos fueron conducidos a la comisaría de la Noria para las diligencias de ley pertinentes.